Este fin de semana se jugó la segunda fecha del torneo regional amateur donde Central el día sábado empató sin goles ante Peñarol de Rafaela, esto fue en condición de visitante, con un buen punto que se ha llevado el equipo de Martino Bando de su visita al conjunto rafaelino en el barrio Villarrosas, así se denomina la casa de Peñarol de Rafaela que no pudo doblegar a Central y creo que como decía antes es un buen punto que se lleva a Central que recordemos que en la primera fecha le había ganado por 2 a 1 a San Justino Bueno, ahora toca este empate ante Peñarol de Rafaela para quedar como único líder de su zona con 4 unidades Para el elenco San Carlino el árbitro del partido fue Agustín Vegetti de la Liga Santa Fecina El próximo partido que va a tener Central va a ser en condición también de visitante ante Esportivo Norte de Rafaela El equipo San Carlino deberá medirse otra vez ante un equipo de Rafaela, en este caso Esportivo como decíamos y también en condición de visitante, en principio, así había sido establecido cuando se presentó el fixture de este campeonato El que ganó es San Justino que venció 4 a 1 justamente a Esportivo Norte con un triplete de Jonathan Tarquini que de hecho hizo los 3 goles en el primer tiempo Lautaro Ocampo descontó para Esportivo Norte y Neemías González hizo el 4 a 1 definitivo San Justino que en la primera fecha había perdido ante Central y que por lo menos a mi entender no había mostrado una gran versión es el campeón de la Liga Santa Fecina y de hecho no había perdido ningún partido en el año y sin embargo, bueno, ante Central por ahí no vimos al mejor San Justino Central lo superó de entrada y después el equipo de la localidad o de la ciudad de San Justo no pudo revertir la situación, pero bueno, ahora se recuperó con esta gran goleada por 4 a 1 de esta manera Central es el líder con 4 puntos San Justino y Esportivo Norte de Rafaela tienen 3 y Peñarol de Rafaela cierra la tabla con una sola unidad Esportivo Norte ante Central, el partido de la fecha que viene y el otro San Justino ante Peñarol de Rafaela Recordemos que este miércoles, a partir de las 21 horas Central se pone al día con la Liga Esperencina Está toda la Liga Esperencina esperando que se juegue el partido entre Central y Juventud de Esperanza correspondiente a los octavos de final del campeonato liguista Este partido finalmente se va a estar jugando este miércoles para ponerse al día y a partir de que se defina esta serie se estará también definiendo quiénes o cómo van a ser los cruces de cuartos de final que se van a estar jugando este domingo Argentino está esperando a rival en realidad en función de quién clasifique por ejemplo, si clasifica Central el rival del argentino será Esportivo Norte y si clasifica Juventud de Esperanza el rival será Juventud de Esperanza precisamente Sea quien sea rival Argentino, si es Juventud de Esperanza está ya estipulado que el partido se juega el miércoles de la semana que viene, no esta sino la otra por una cuestión de que Juventud los domingos va a tenerlos ocupados con el regional y si el rival es Esportivo del Norte habrá que ver cuándo se juega ese partido posiblemente también se tenga que postergar porque Argentino el fin de semana tiene el argentinito y bueno, este partido de cuartos de final Argentino lo va a tener que jugar en condición de local así que vamos a ver qué pasa con bueno, depende de quién clasifique si Central o Juventud de Esperanza se analizará esta cuestión y para cerrar con el panorama futbolístico te comentamos que Juventud de Esperanza justamente no arrancó muy bien el regional, es entendible puso toda la fuerza la puso en la Copa Santa Fe salió campeón, logró un título histórico para el fútbol de la liga de la región y específicamente para un club de la liga esperanzina pero bueno, evidentemente cuesta también poner la cabeza en otras competencias en el caso de Juventud perdió 2 a 0 ante Colón de San Justo como visitante esto fue en la semana y en el día de ayer también cayó 2 a 1 como local ante Libertades Unchales así que dos derrotas en dos presentaciones para la Juve que ahora intentará recuperarse nada más y nada menos que en la liga esperanzina ante Central también Central está con la cabeza dividida pero no tanto como Juventud que llevó a tener triple competencia así que bueno, vamos a ver qué pasa con el partido del miércoles por lo pronto un poco de actualidad en un fin de semana donde no tuvimos Liga Esperanzina pero sí tuvimos torneo regional y donde sí, esta semana se va a estar poniendo al día la liga y de a poquito vamos a estar entrando en los tramos finales de la liga del torneo clausura de la liga esperanzina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!